Música Soy Rubén Pío, soy farmacéutico y soy el director de la división de cáncer del CIMA y subdirector del centro de cáncer de la clínica Universidad de Navarra. Y en el evento de Alumni lo que he tratado de explicar, de transmitir hoy, es la importancia de la que tiene hoy en día ya una realidad la medicina personalizada en oncología. ¿Qué entendemos por medicina personalizada? Entendemos un concepto muy sencillo, es saber dar a cada paciente el tratamiento más adecuado para él o para ella. Ya hoy en día se utilizan tratamientos personalizados, por poner ejemplos, tenemos lo que llamamos la terapia dirigida, tenemos la inmunoterapia. Por supuesto no estamos más que al comienzo de la medicina personalizada, estamos investigando para mejorar, para tener más herramientas terapéuticas, saber seleccionar mejor a los pacientes. Y luego un aspecto muy importante de la medicina personalizada en oncología es la necesidad de tener centros integrales de tratamiento del paciente, centros de cáncer donde a través de grupos multidisciplinares se estudien bien las necesidades de ese paciente, las características de su tumor y se tomen las mejores decisiones terapéuticas. ¡Gracias!